Hey que tal parceros, bienvenidos a una nueva saga de videos, una nueva saga porque tengo varias rivales acá para la cereza la CB650, traje una Fazer 600, traje una XJ6 y traje una Honda Hornet que es la mamá de la cereza, la que salió antes de la cereza entonces hoy va a estar muy entretenida y vamos a empezar con un versus muy interesante que es contra la Fazer invito a Diego para que pase por aquí que más papá, bien o no, bien, que se dice, como va esa moto, como crees que salga este versus ah esa ratona, no ha visto placa, no ha visto placa, no, bueno vamos a ver que va a pasar el día de hoy porque acá la tiene difícil, usted como ve esa moto, ah la tecnología de esa moto es brutal si, es una moto que, esa moto trae control de tracción, trae el hiper clutch, pero trae menos caballaje que la suya, esa trae 94 caballos y la suya creo que trae 98 trae 98, ¿sabes cuánto trae torque o no? no, recuerdo muy bien lo puede poner por ahí en un ladito la ficha técnica la ponemos allá abajito de la Fazer sí bueno, parce, ¿qué modelo es tu moto? 2008 es una moto 2008, tiene me imagino que muchos kilómetros, ¿cuántos tiene? 80.000 80.000 kilómetros, tiene bastante, esta moto tiene apenas 3.000, está muy nueva pero yo creo que es una buena rival, a pesar de que tiene sus añitos es una moto que camina muchísimo, es historia en Colombia, ¿sí o qué? ¿qué más nos querés contar de tu moto? ¿le tenés nombre? ¿cómo se llama? la ratona la ratona, toda original, no tiene nada, nada extra, toda original totalmente original, ¿hace cuánto la tiene? un año ah, tiene hace poquito bueno, hagan sus apuestas, vamos a ver la carrera, vamos a hacer un Versus y les voy a dejar con unas tomitas ahí de las motos para que las conozcan bien, ¿listo? van a las comandas de los disfavor pesos van a las comandas van a las comandas van a van o. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!